Trabajó en telenovelas como El Derecho de Nacer, lamentablemente este 26 de noviembre falleció la actriz Maristel Molina a los 76 años de edad según dieron a conocer la Asociación Nacional de Actores, ANDA, y la Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI. Fue a través de Twitter que mandaron sus condolencias a la familia, sin revelar las causas de su deceso. El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia comunican el fallecimiento de la socia intérprete Maristel Molina. Participó en producciones como El Derecho de Nacer, Angélica y Fuego en la Sangre. A sus familiares y amigos, nuestras condolencias. Fue lo que escribieron en sus redes sociales. En el año 1969, Maristel Molina debutó en los Teatros de Bellas Artes junto a Héctor Bonilla, entre otros. Telenovelas como Angélica, El Derecho de Nacer, De Pura Sangre y Episodios de la Rosa de Guadalupe y como dice el dicho, formaron parte de su trayectoria. ¡Gracias! ¡Gracias!